El bosque sigue, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante y no desmayes Que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Mira valiente a tu Salvador Siendo soldado de Jesucristo Lleva el escudo de fe y amor Toma el apresto del Evangelio Que va contigo tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Mira valiente a tu Salvador Si estás triste y agobiado Con tu mirada en el Señor A consolarte, viene a tu amparo Lo ha prometido tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Mira valiente a tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante Sigue adelante, sigue adelante